El bolero de Lirio El bolero de Lirio El bolero de Lirio El bolero de Lirio Es mi amor, un delirio de estar contigo Sí, no soy dichoso ni bien porque me quedes tan bien Es mi amor, un delirio de estar contigo Sí, no soy dichoso ni bien porque me quieres también también Es mi amor, un delirio de estar contigo Sí, no soy dichoso ni bien Es mi amor, un delirio de estar contigo Sí, no soy dichoso ni bien Sí, no soy dichoso ni bien